bienvenidos a un nuevo vídeo de hate monster monster pack en esta ocasión vamos a hacer un análisis de dragonite de dragonite vale un pokémon de tipo rango e podríamos considerarlo clásico y legendario que no es demasiado difícil de conseguir de hecho creo que te lo regalan en el juego en el primer mes que está jugando vale os regalan a dratini vale y podéis tener a dragonite fácilmente vale no es muy difícil estoy recogiendo primero algunas cosas diarias vale perdonarme y ahora vamos a ir con dragonite vale bien aquí lo tenemos yo lo tengo con tres estrellas y en morado más tres vale y dragonite pues hay dos naturaleza que son bastante útiles en dragonite los mejores ataques que le podemos tener son de tipo físico con lo cual con lo cual la naturaleza más recomendable puede ser la adamant o firme en la cual nos van a restar ataque especial vale y nos van a dar ataques que es lo que nos interesa o también podemos tener esta naturaleza que yo tengo por ejemplo la sassy que nos está bajando velocidad que no nos interesa ya que no es el fuerte de dragonite y por ejemplo nos está dando un porcentaje de la defensa más baja que tenemos que en este caso es la defensa especial vale cualquiera de estas dos naturalezas son las que yo vería más recomendable para dragonite en cuanto a su habilidad pues hay dos la quince que impide que haga que fallemos o inner focus que es la que yo le tengo puesta que va a intensificar los golpes críticos de nuestros pokémon aparte que los va a proteger durante el combate de los mismos vale es decir va a aumentar la probabilidad de que nosotros utilicemos golpes críticos vale y a la misma vez el inner focus va a protegernos de los golpes críticos de los pokémon de rival con lo cual entre las dos entre que prevenga que va en nuestra precisión y en el poco que intensifica nuestra probabilidad de crítico y hace bajar o protegernos de la del oponente como prefiráis decirlo yo me quedaría con inner focus de hecho es la que tengo estriba como estáis viendo después los valores como digo yo de momento lo tengo así está bastante bien de hecho la defensa está perfecta habría que bloquearlas antes de resetear los valores y en mi caso ya que no le la velocidad no la quiero vale yo dejaría al mínimo el ataque especial y la velocidad y subiría la defensa la de la defensa especial el ataque y la vida que es lo que nos queda para subir y luego en lo que es los effort points por supuesto subir el ataque como estoy haciendo ahora y como queremos que sea un pokémon que nos dure subir la vida vale serían las dos más importantes que supiría renunciaría a subir el especial attack vale y renunciaría a subir la velocidad vale y luego pues las dos defensas defensa y defensa especial pues las equilibraría y en cuanto al apartado de ataques vale los ataques que yo recomiendo son terremoto vale que es eautangue vale que lo tiene golem vale ese arcargue que lo tiene gole vale ese es terremoto para no buscarlo después después la dra después otros ataques que recomendaría para dragonite sería por ejemplo cabeza hierro que serían iron head que no sé si lo aprender sólo vale no sé si lo aprender sólo el iron head otro sería la danza dragón vale ya que nos sube el ataque y la velocidad un nivel no aprende el iron head vale habría que hacerlo por mt y la garra dragón que también la aprendería por mt vale es decir por mt tendríamos que ponerle terremoto vale que lo puede aprender que es el arcargue la garra dragón vale y el iron head vale que cabeza de hierro vamos a ver si encontramos ir ojear y ronda y tal casi aquí aquí está terremoto lo aprende como podéis ver vamos a ver iron head debería estar vale vamos a ver si lo encontramos puede que sea yo que no lo encuentre estamos mirando de paso aún así en todos los ataques que aprende son por si no encontramos el iron head y yo me equivocado al pensar que este ataque lo podría aprender dragonite tenemos una buena acción que puede ser velocidad extrema vale vamos a ver si encontramos ese iron head lo que sí encontramos en la garra dragón vale aquí está dragón clan que sería otro de los movimientos que le enseñaríamos la drago la danza dragón están ahí las dos juntas y vamos a ver y vamos a ver si encontramos el iron tail como veis aprende bastante aquí está el iron head pues si lo aprende vale el cabeza y hierro que lo que va a producir es que va a tener la probabilidad de causa un 30% de probabilidad de alterar el estatus del enemigo vale por eso recomiendo cabeza y hierro si no como hemos ido pasando pues habrían mejores ataques pero los ataques que más pueden funcionar son lo que os digo terremotos que es el arcoar iron head cabeza de hierro la garra dragón que es la dragon clark que nos va a subir el ataque y la defensa y la danza dragón vale son los mejores ataques que le podemos poner en estos momentos a dragonite vale si llega la actualización pues probaré a dragonite con estos ataques y si ya no es no es bueno con estos ataques pues rehare un vídeo rectificativo pero esta configuración con dragonite cabeza de hierro terremoto danza dragón y garra dragón vale es la mejor que puede funcionar hasta la fecha vale así aprovechamos al máximo lo que es su ataque de acuerdo bien pues esto es todo por el vídeo de hoy era un pequeño análisis sobre el dragonite vale este gran pokemon de tipo dragón y los ataques que yo recomendaría vale las naturalezas que yo recomendaría que recordamos que han sido dos la firme y esta también le va bastante bien ya que nos está dando la defensa especial que menos tenemos de acuerdo y recordar que dragonite los mejores ataques son físicos por lo tanto en tanto en training como en balúes vamos a potenciar lo que es su ataque físico en detrimento de su ataque especial vale puesto que los movimientos especiales que aprenden dragonite no son muy potentes y le podemos sacar un mayor partido a su ataque como veis es mucho mayor que su ataque especial bien pues ahora sí esto es todo por el vídeo de hoy de hey monster monster pack nos vemos en el próximo vídeo y y